Marta Liliana, ¿cuál es el secreto para que un lote sea tan productivo? Es que mire cómo está cargado de café, está hasta doblado de la carga que tiene. Este es variedad Castillo. Hacemos el respectivo análisis de suelo y aprovechamos la pulpa del café adhiriéndosela al suelo para que se nutra. ¿Qué es lo que hacen ustedes con la pulpa Marta Liliana? En tiempo de cosecha la almacenamos en una fosa con techo, con su respectivo techo y ya en un periodo de que ya hay descomposición, adhiriéndola también con los residuos de cocina. Entonces ya hay una descomposición y por ende ya luego posterior se le aciere al arbolito. Hay que tener en cuenta primero que todo, la fosa debe estar techada porque como le parece Marta Liliana que la descomposición de esa pulpa depende básicamente de la temperatura. Entonces al tener la fosa techada estamos también protegiendo el agua que no se nos rehumedezca y aparte de eso estamos manejando el tema de temperatura. Ahora Marta Liliana, ¿usted qué opinaría si quizás metiéramos esa pulpa, despulpamos y esa pulpa la tiramos a una cañada, a una fuente de agua? ¿Usted qué nos dice? Pues habría bastante contaminación porque no está descompuesta, habría mayor contaminación. Claro que sí Marta Liliana y mucho cuidado, familias caficultoras de Colombia, nosotros somos los responsables de producir un café con calidad sostenible. Lo que quiere decir un café de excelente calidad pero cuidando nuestro medio ambiente. Además Marta Liliana, vea, esta pulpa que tenemos aquí, esta pulpa tiene bastante potasio, mejor dicho, gran parte del fertilizante que usted está aplicando al suelo se le está quedando aquí en la pulpa. Y usted botándola o dejándola desperdiciar por allá sin tener una fosa techada, imagínese Marta Liliana, ¿usted qué opina de eso? Teniendo las herramientas y los recursos y los medios en nuestra finca, aprovecharlos, eso es lo que estamos haciendo, aprovechar la pulpa del café. Profe, yo le quiero hacer una pregunta. Claro que sí Marta Liliana. Además de la pulpa, tengo que agregarle el abono químico. Bueno, recordemos que lo que nos dice qué fertilizar y con qué cantidad, hasta la misma con qué fuente, es el análisis de suelos. Si su análisis de suelos le dice que usted puede fertilizar, que su suelo necesita ciertos nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, elementos menores, lo que le diga análisis de suelos, pues eso es lo que debemos aplicar. Ahora, hablemos de la cantidad. Porque recordemos que Zenicafé ya con su investigación nos ha demostrado que toca hacer el análisis muy bien de la fuente que vamos a aplicar. Entonces, si vamos a aplicar una materia orgánica que es pulpa descompuesta o gallinaza, lombrinaza, pues todo esto tiene, hay que hacerle un análisis para conocer qué es lo que le estamos aplicando al suelo. Recordemos que con la aplicación de la pulpa descompuesta, una vez la traigamos de allá de la fosa techada, para acá, para el lote, no solamente estamos devolviendo parte de los nutrientes que ya le habíamos aplicado al cafetal, porque primero, mejora la vida microbiana, que es fundamental para la actividad de los microbios, que nos van a ayudar a que la planta pueda absorber mucho más fácil los nutrientes. Segundo, mejora las condiciones físicas del suelo, la aireación, los macroporos, mejor dicho, lo necesitamos ahí para que nos fortalezca mucho más ese suelo. Tercero, la estamos aprovechando Marta Liliana, no estamos botando esa pulpa y la estamos trayendo aquí a que nos ayude mucho, porque les cuento una cosa, esa materia orgánica que estamos aplicando no es solamente para este momento, claro que se va a empezar a aprovechar desde ya, pero esa materia orgánica no solamente la vamos a aprovechar ya, se nos va a quedar ahí durante mucho tiempo y va a favorecer y proteger nuestro suelo. Y cuarto punto y fundamental, no estamos contaminando nuestro medio ambiente, nuestras fuentes hídricas. Pensemos un poquito, si yo cojo y vierto esa pulpa, que estoy botando platica y materia orgánica y potencial, si la estoy botando a una quebrada, ¿cuántas personas se van a beneficiar de esa agua que estamos contaminando de ahí para abajo? ¿O cuántas se van a perjudicar? Es responsabilidad, recuerden familias caficultoras, responsabilidad de nosotros utilizar la pulpa y no contaminar nuestras fuentes hídricas. Profe, ¿cómo hago yo para acelerar la descomposición de la pulpa del café? Marta Liliana, por eso es fundamental tener la fosa techada, siempre. Segundo, despulpar sin agua, porque ahí vamos a aprovechar ahí básicamente lo que tiene esta pulpa y no la vamos a llenar más de agua que es lo que necesitamos ir eliminando. Aparte de eso es el tema de la temperatura, a mayor temperatura, pues más rápido se nos va a descomponer. Hay que hacer una labor fundamental también y que es el volteo. Entonces, en algunas zonas, dependiendo de esa temperatura, hay que voltear la pulpa cada mes. Si de pronto está la temperatura más fría, entonces siquiera cada 20 días, hasta que logremos ese proceso de descomposición y aprovechar la pulpa al máximo. ¿Cada cuánto se debe aplicar la pulpa sobre el café ya descompuesto? Marta Liliana, lo importante lo acaba de decir usted, que esté descompuesta esa pulpa. Y cada que usted pueda, cada que tenga posibilidad de mano de obra. Pues no la vamos a aplicar en plena cosecha porque la mano de obra nos saldría un poco más costosa. El cuento es que la pulpa esté descompuesta. Porque también Marta Liliana y familias caficultoras de Colombia, usted con esa pulpa descompuesta puede recuperar los suelos que son pobres o que tienen déficit de materia orgánica para el cultivo del café o para lo que usted quiera. Usted puede fertilizar la cebolla, puede aplicarlo en los lotes de plátano, de cítricos, mejor dicho. Es materia orgánica que tenemos ahí y que estamos devolviendo al suelo y haciendo un bien para hoy y para el futuro. La pulpa también la podemos aprovechar cuando sembramos la chapola del café en la bolsita. Claro que sí Marta Liliana, recordemos la proporción, tres partes de suelo por una parte de pulpa descompuesta. Hacemos la mezcla y llenamos las bolsas para poner las chapolas. Además Marta Liliana, usted me hace acordar de algo. Usted para llenar esas bolsas pues necesita tierra. ¿Y de dónde saca la tierra? Pues del lote cafetero, de la finca suya. Entonces la pulpa también nos sirve bien descompuesta para ir y aplicarla en esos lotes de donde sacamos el suelo para llenar esas bolsas y así con el tiempo ir recuperando y nutriendo de nuevo ese suelo. Bueno Marta Liliana, veo entonces que usted está utilizando y aprovechando la pulpa del café. Estoy aprovechándola al máximo en la pulpa del café en mi finca, en cada arbolito que tengo. Pues ya llámese soca, llámese siembra, producción, lo que sea porque lo estamos mirando acá y la estamos aprovechando al máximo. Yo le diría a todos los caficultores de Colombia que no la desperdiciemos. Que sí, que es un poquito apretado en cosecha, poderla almacenar y todo eso. Pero démonos ese espacio para hacerle ese techo y mantenerla para lograr la descomposición y todas las virtudes que ella nos va a reportar al suelo también. Usted puede cambiar la variedad, la densidad de siembra, la fertilización. Pero recuerde que el tema del suelo, de la tierra donde tenemos cultivado, sembrado nuestro café, es fundamental protegerlo. Y una de esas maneras es utilizando y aprovechando la pulpa descompuesta. La pulpa de nuestro café. Este es un tip del profesor Yarumo por una excelente productividad y una mejor rentabilidad.